Es un buen tipo viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Solo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampilla y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora se ha camino en heredos Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre en los años viejos El dolor no se va adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora se ha camino en heredos Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo No, yo soy tu silencio No, yo seré No, yo seré No, yo seré No! No, yo seré No, yo seré No, yo seré No, yo seré Es un buen tipo viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Solo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampilla y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora se ha caminado en heredos Como perdonando el viento Yo doy tu sangre mi viejo